¿Qué es el sentido de la otra? Y al principio tiene que haber y hay debate. Anoche mismo me contaban los que se pusieron a estudiar esto. Yo puse el ejemplo de que a veces hay tres posiciones. Sí, nosotros teníamos tres posiciones. Sobre cuál era el acontecimiento inicial. Se quedaron no sé hasta qué hora estudiando, debatiendo. Algunos no, de noche. Es lo que quiere provocar esta negación, que haya debate. Si no hay debate, viene uno y dice, para mí es tal cosa. Y el director dice, sí, está, es eso, está, chao, está terminado, no hay debate. El director, ¿qué es lo que tiene que hacer ustedes como directores? Cuestionar. Preguntar por qué, dices eso. ¿Por qué tal? Y si fuera lo contrario, tú dices que es eso. Y si esto fuera así, no había pensado en eso. O sea, de tal manera de provocar que siga pensando, que siga buscando esta cosa. Hasta que, naturalmente, parece una cosa mágica, aunque no está el mago acá, que llegamos todos a darnos cuenta de que era eso. Sí, pero bien, es eso. Esa es la coincidencia, sin duda, no tengo duda, nadie tiene duda, nadie tiene duda, porque fue producto de una reflexión colectiva, y es eso. Lo mismo el principal, lo mismo el principal y lo mismo el superobjetivo. ¿Cómo? No nos dimos cuenta de entrada, ¿no? Hay que investigar. Depende de la obra. Hay horas que son más sencillas, o sea, son muy complejas para encontrarles el superobjetivo. Y poder encontrarles 10 superobjetivos. Para el público no tenés que poder darle 10 superobjetivos. Sale mareado de eso. Sí, me gustó, me encantó, y ver el cual es que te merece alguna reflexión, te ayudó en algo. Sí, pero... Sí, pero... No, sí. Hay un gran esfuerzo, la verdad que no... Pero no quedó eso que tiene que dar, que es tocar al espectador. Tocarlo en el sentido más profundo. No solamente emocionando. Tocarlo, hacerlo pensar. A eso se refiere, el traislaki se refiere a Brecht. Cuando dice la emoción no alcanza. Ayer cuando tú hiciste que la chica hiciera ese movimiento, cuando plantearon eso, eso es de alguna manera el distanciamiento. Sí. ¿Verdad? Porque vuelve a ser el segundo, ¿verdad? Que es lo que Brecht planteaba era eso. Incluso que llegaba a extremos, para ahora, ¿no? Porque no se aplica así. De repente el actor está, con Humble, está en la escena más importante, sale de la escena y se pone a tocar la guitarra como un chileno. Como es él. Eso lo planteaba él en el distanciamiento. Se se va de la obra y se pone a tocar y a cantar, a jugar las cargas, a tocar con el mago, a que el mago le haga un truco. Y la gente, según Brecht, en ese momento sale de la obra, se da cuenta que no hay una cosa, digamos que solamente tenemos que estar metido en eso, y leyes para pensar, llevar a reflexión, según la propuesta de Arthur Brecht. Nosotros lo hacemos a veces, muchas veces, como él lo hizo él anoche, como por ejemplo cuando los propios actores modifican la escena. Terminaron una escena, que tú no lo habías hecho, te habrá pasado también, o viviéndolo como actor o como director, que los cambios de la escena no vienen los de la, ¿cómo se llama? Los maquinistas y todo esto, sino que los propios actores son los que cambian. Y arreglan los muebles, todo, 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 todo. La gente dice, ¿cómo? ¿El actor? Sí. Porque estamos, es una ficción, ellos son actores que están interpretando. Pero después cuando se meten en la verdad, se metieron en la verdad, realmente. No es cuestión de que porque salieron a arreglar las cosas, se fueron de la obra, totalmente. Siguen en la obra, pero hacen una tarea por fuera, ¿no? Es una forma también de hacer el distanciamiento de Brecht. Bueno, entonces, nos quedaría, bueno, voy a enumerar todos los pasos que vamos a hacer. Eso de, tengamos eso, el superobjetivo de la obra, o sea, el cumplimiento inicial es lo principal, superobjetivo de la obra, nos vamos al superobjetivo de los personajes. Los personajes también tienen un superobjetivo. A algún lugar se dirigen. Si está bien escrita la obra, el personaje, desde que se inicia, sabe dónde va. Tiene adelante una perspectiva. Incluso el personaje que muere. Mirá vos. Yo por ejemplo, he puesto el ejemplo muchas veces de, porque una obra que me tocó, de estar muy de cerca de ella, Iván Odechejo. Iván Odechejo, el personaje, en el cuarto acto, que es el casamiento, en cuanto a la felicidad, en vez de, del personaje, se pega un tiro. O sea, un personaje que empieza como que no tiene sentido con la vida, no tiene ningún apego a nada, nada, no interesa, y nada, y me parece mentira, y la gente no entiende cómo la persona puede tener un desapego tan grande, la mujer está ahí, se está muriendo de tuberculosis, y discute con el médico, y me dice, pero usted, usted, tiene su mujer que se está muriendo, y a usted no le pasa nada. ¿Usted qué quiere? ¿Que le mienta? Me dice indiferente que se muera, que no se muera. ¿Sí? Así es cosa puede decir. Pero de verdad lo dice. No está fingiendo. El médico no puede creer lo que este hombre dice. Bueno, la mujer se muere, y aparece un personaje, otro personaje, una jovencita, que ha estado enamorada de él, desde niña, porque es de amigo del papá, cuando iba a decir cita y todo, la chica le cuenta que ella se escondía, detrás del sillón, para verlo. Dice una cosa que ya lleva tiempo, ella tiene ahora 16, 17 años, y eso, desde que tenía 6 enamoradas, ¿no? Entonces, ¿qué? Le habla de su amor, que está muy sorprendido con esto, muy gratamente sorprendido, obviamente. La chica es hermosa, él está viudo ahora, y todo lo demás. Tampoco es un viejo, era viejo por aquella época, pero la gente vivía muy poco, pero es un hombre de 35, 36, 37 años, ¿no? Era viejo. Entonces, se produce un proceso de cambio en la obra, todo se ilumina. Primero, le está mal económicamente, si se casa con esta, le debía plata, incluso, a la suegra, a la futura suegra, ya se arregla ese tema económico también, por todos lados, la cosa viene bien. En el segundo, digamos, en el tercer acto, ya se toma vodka, todo, se come pepino, todo, todo se prepara, los prolegómenos del casamiento, o sea, que todo viene muy bien, ¿Está? La gente está tranquila, como que, bueno, todos los dramas se desaparecen, ahora vamos a la parte linda de la obra, final feliz, ¿está? Como la novela, ¿está? Y resulta que el señor, en pleno casamiento, ¡pah! Un tiro en la cabeza. Entonces, ¿cuál es el tema? El actor, el actor, que hace ese papel, ¿trabajó en perspectiva o no? Porque si él, por ejemplo, no trabajó en perspectiva, es decir, si no se caminó toda la obra hacia la muerte, el público no entiende nada, dice, esto es un disparate, porque cómo se va a matar, después de todo, 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 Pero el público, si él trabajó bien, y él siempre caminó con la muerte de brazo, como es la madre, el público dice, pensaría, ¿no? Algo me decía que esto iba a terminar mal, algo me decía que esto no estaba bien, porque él no tiene la felicidad interna, en ese casamiento, tiene hasta la risa, la sonrisa, todo, lo que sea, toma, todo, pero hay una tristeza profunda en él, porque él sabe que él se tiene que encontrar con la muerte, que lo único que, él espera, ella lo espera de brazos abiertos y él camina hacia ella, y no hay salla que vaya, por más linda que sea, por más joven, y todo lo demás, no, entonces, si el actor no trabaja así, va a provocar un desconcierto en el público que no comprende la obra, etc. que no le hagas así, el chejo te iba a disparate, después de la felicidad se pegó a un niño, ¿por qué no dijo que era un loco, que tomaba no sé qué? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿como para poder anotarlo, digamos? ¿sí? ¿sería el actor, bueno, depende del rol, pero el actor debe trabajar en perspectiva hacia el final de la obra? Es decir, cada personaje, cada personaje tiene un superobjetivo propio también, que por lo tanto se dirige hacia una parte. En la vida nosotros podemos no tener superobjetivo. Es triste decirlo que hay muchísima gente, la mayoría de la gente, que pierde la perspectiva. El vuelo es vuelo de perdiz. Al principio somos jóvenes, nos comemos el mundo, ya sabemos dónde vamos, tenemos tanto en general, obviamente la juventud de hoy tiene un tremendo desconcierto, producto de la sociedad actual. Pero en general ese vuelo arranca, pero cae muy rápidamente. Eso en la vida es posible, pero una persona no tiene que tener ese vuelo. ¿hacia dónde van? E incluso porque en el caso de Iván no muere durante la obra como James, pero hay personajes que siguen y ustedes tienen que saber junto con los actores qué pasa después. Yo le hago las preguntas que siempre nos decimos, ¿verdad? ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Bernardo Arba, ¿qué hace después? ¿qué pasó? ¿no? Terminó la obra, sí, terminó la obra, Adela se ahorró, pero ¿y qué le pasa a Bernardo Arba? ¿qué le pasa a él, no sé nada que de ella, el otro, el otro, el otro, ¿qué van a hacer? ¿cómo se imaginan que continúa toda esta historia? Así como tienen que saber todo lo que ocurrió antes, ya lo habrán. Entonces, hay que encontrar el superobjetivo del personaje también, además de la obra. Hay que hacer ese trabajo. Cada uno analiza su personaje y plantea, yo lo que estudié para mí es tal cosa, nosotros colaboran también, sí, pero yo veo tal cosa, ayuda, pero el trabajo individual de cada uno, obviamente, el director también conduce, el director sabe antes la cosa, pero no viene a vomitarla en el ensayo, o en el trabajo de mesa, sabe, pero se reserva, e incluso tiene que estar abierto a aprender, porque esos actores que participan de ese trabajo, de repente están aportando una evidencia que todavía no tenía, una profundidad que él no había logrado todavía, pero con ayuda de ellos puede llegar más al fondo. Hay que estar también con eso, nada de soberbia de yo lo hace todo. Sí, sí, no puedo venir desnudo, ¿quién me da derecho a mí a venir desnudo a dirigir una obra? Nadie me da derecho, yo tengo que venir cargado, tengo que saber por qué esta obra, por qué la quiero, por qué estoy enamorado, por qué quiero hacerla con ustedes y todo eso, pero lo tengo que apuntar con lo que tengo que hacer, tengo que esperar que ustedes lo descubran conmigo nuevamente e incluso la lejezca. Esa es la búsqueda del superobjetivo de cada personaje. Ahí se completa recién el proceso que llamaríamos y lo llamamos ortodoxamente análisis racional, porque está hecho con la cabeza, todavía no ha intervenido el cuerpo. Es un esfuerzo de actividad de pensamiento y que hay que provocarlo, hay que incentivarlo, porque el tiempo a veces te juega una mala pasada, está apurado, porque hay que entrenar tal fecha, o porque tiene esto, tiene lo otro, y entonces empezás a decir otras cosas al actor que no tenía que haberle dicho, al que dejaba que él las descubriera. o errores que yo he cometido, porque no estoy hablando de esto que yo, lo que yo planteo es lo que se debe hacer, he sido lo más consecuente posible, pero no siempre lo he sido. A veces tenían también presiones y a veces en un corto lapso hay que hacer todo eso, tú lo sabes, en cuánto tiempo montamos esa obra, pero también depende de cómo uno se relaciona con el elenco. Es decir, si el elenco está motivado, va a encontrar soluciones a problemas que con otro director yo no voy a encontrar. Yo no puedo. Mejor que me dejo esto, que me dejo aquello. Pero cuando se logra la motivación, el actor es el primer interesado en dejar cosas para la vida de la ensayo. Eso es parte también de la profesión, lograr ese nexo. Es muy difícil, porque es una combinación de amor y de respeto. Porque si es solo amor, no alcanza. Es como pasa con los amores de padres e hijos. Un amor en el cual el amor es tan gratis que uno sebe, 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 sebe. Papá es buenísimo, mamá es buenísima, pero en el fondo no somos tan buenos porque no logramos la otra parte. Que el hijo respeta. Es decir, esa combinación. ¿Y qué es respeto? No es miedo. No confunda. Repeto es sí, temor a perder tu amor. Tengo miedo a perder el amor que me da. De repente puede ser una manifestación de conflicto con un hijo que uno no le abre. ¿No? Le digo yo hoy no te voy a hablar más. Silencio. Perder esa comunicación con mi padre, con mi madre es terrible. Pero bueno, ¿usted se la ganó? ¿No me respeto? Que no es ¡Pah! 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 Nada de eso. Y hacía mi papá con el mismo. Sí, yo le hago. ¿Qué iba a decir maestro que no estrague lo que no estrague? No, yo sé perfectamente. Por eso es que jamás toquían a un hijo con la mano. Nunca. Exactamente porque lo vivía en carne propia. Mi padre estaba absolutamente convencido de que era el único médico. El que lo habían apistado a él era un gran tipo, correcto, con una conducta, un gran trabajador que él creía que el resultado era el golpe. De su madre, de su padre. Los dos eran bravísimos. Y conmigo tenía eso. Tenía un rebenque sin uso en el caballo y se lo tenía para mí. Yo me aportaba mal y me utilizaba. Sí, pero en serio. Era una cosa de interrirse. Imaginarlo solo de asuntos. no era que todos los días lo hiciera. No, no, no. Pero había cosas que se lo provocaban. Sí, había que ser cosas grandes. Se lo provocaban. grandes cosas. Yo lo viví también. De muerte. Mucha vida. El gran es el que te quiere de amor y es una escoba. Así lo buscamos para que te quede. Sí, claro. Aparte, lo han recibido. Lo han recibido. Seguramente después había un gran desprendimiento en ellos. Sí, puede ser. No en todos, porque aparte mi papá no tuvo ni tiempo de arrepentirse porque se murió joven. Pero estaba súper convencido que ese era el camino. Aparte, él contaba que la madre cuando los mandaba los vestía, los bañaba y todo para que salieran a jugar antes les pegaba. Para que no se ensuciaran. Hola, hola. Imagínate, con esa escuela me tocó a mí ser un alumno de eso. Pero no, pero no aprendí eso felizmente, radicalmente. Lo mío es radical al revés, quizás me pase en el sentido de igual. Entonces, volviendo al centro de nuestro tema, el súper objetivo de los personales es fundamental. Es decir, uno tiene que con el material, con la obra, pensamos, el autor escribió eso, nos está dando los datos. Nosotros tenemos que saber eso, saber allá. ¿Dónde se conduce? Es decir, hay una acción que se llama Stanislaki transversal que atraviesa toda la obra. Ustedes lo habrán estudiado en la escuela de teatro. Acción transversal. ¿Por qué? Porque de repente uno encuentra una obra que en el primer acto está bien. Segundo acto, bien. Tercer acto, bien. Cuarto acto, bien. Pero no hay elección de la obra. Se corta, se corta acá, se corta aquí y se corta acá. Está todo bien. El actor trabaja cada acto muy bien, pero es como si fuera una pieza para nosotros. No, esto tiene que transcurrir durante todo el proceso. Es más, él no está en escena y debería seguir en el proceso de la obra. No ir a hablar con el maquinista de cómo salió Boca o Peñarol o lo que sea. No. Ni antes ni después. Ustedes saben que incluso Stanislaki cómo descubrió el tema, por ejemplo, de la atención. Lo habrán leído. O lo habrán escuchado desde que yo lo he dicho. ¿Cómo fue que empezó con el tema de la atención y de la concentración de la atención? Estudiando a un gran actor. Un maravilloso actor que felizmente pasó por la Argentina, pasó por Uruguay también, vivió muchos años, Tomaso Salvini. Tomaso Salvini estaba muy bien porque en esa época no había escuela de teatro, pero había tipos geniales. Los capos cómicos que se llamaban. Entonces, entraba Salvini a escena y todo el mundo estaba así. Como si fuera un imán. Que el tipo tuviera un poder especial que tenía la gente enganchada por su sola presencia en el centro. Y empezó a estudiar ¿qué hace este tipo? ¿Cómo se prepara? ¿Qué sustó? Que iba cinco horas antes cinco horas antes de la función a concentrarse en el personal. En lo que iba a vivir. Todo su proceso de maquillaje, de la ropa, todo eso empezaba a entrar en esas circunstancias. Y si contestaba una pregunta contestaba pero seguía y generalmente los que le conocían trataban de no hacerle preguntas porque le estaban preguntando a Hamble o a Otelo una cosa que Otelo no podía entender. Lo estaban sacando de la concentración. El tipo caminaba los otros actores también lo han hecho. Están en eso y están caminando la escena. Caminan la escena. Están preparando para ese momento. Entonces, claro que ustedes dirán muchas veces eso no se respeta pero se paga un precio caro eso. Un precio caro. Eso que hablamos reciente que tienen que indicarles cuánto va a entrar cuando el tipo está realmente viviendo eso tiene que estar en realidad tiene que estar como una fiera. Esa es esa situación. Como una fiera así preparada para dar el salto adentro. A comerse lo que hay que comerse. Porque entramos a comer. Entramos en un conflicto. Entonces, más allá de que si de repente el conflicto lo vamos a hacer en un tempo ritmo X internamente la actividad nuestra es voy a la lucha. Estoy deseando entrar porque quiero luchar. Me encanta luchar. Estoy ahí. Todo yo estoy preparándome para eso. Y sé que voy a perder. Hay una parte de mí que sabe que voy a perder pero hay otra parte de mí que cree que va a ganar. Esta vez sí voy a perder. Porque la obra está escrita y sé que voy a perder esa lucha. Pero sin embargo tengo que creer que la voy a ganar. Fíjense, si será complejo será esto. Cuando la gente cree que ser actor es solamente una cosa, ornamento. Lo difícil que es la producción. Demiroi Danchico decía eso justamente que es tan complejo que el actor como personaje logra por ejemplo emocionar al público a veces a veces tras lágrimas y él está muy emocionado y logró ese contacto con el público el público lo está siguiendo en el estado emocional y él una parte de él se ríe se ríe es feliz porque logró eso. Las dos cosas las dos cosas se las toquen. Pero eso es difícil. Si fuera una sola cosa se transforma en un loco. Hay un personaje ahí en Perú que un día se nació un día se le ocurrió hace la década del 20 que era reina se despertó y se declaró reina y ella misma y vivió toda su vida resta de su vida como una reina e incluso tanto era el personaje increíble en principio era ridículo la gente se leía pero después terminaron respetándola y ella entraba a cualquier lado por favor señora ¿quiere tomar un café? ¿cuánto es nada? por favor subía el colectivo a León y por eso que o sea era una cosa extraordinaria y subió la reina ¿verdad? Tanto que hoy en el carnaval de Cali eso Cali Colombia hay una carroza donde está ese personaje hay un actor que hace el personaje de la reina esa que no me acuerdo el nombre ahora no me sale pero no va a salir ¿cómo se llama? nosotros tenemos incluso fotos de ella porque hasta un festival de teatro llegó el emblema de ella en la cara pero ese caso es un caso de que la mujer perdió la razón nunca volvió a ser lo que es pero esa es la labor del actor el actor es el Quijote el Quijote es una enseñanza de cómo de justamente no se plantea se interpreta de alguna manera como un loco que se enloqueció con la novela de caballería pero él hay una escena donde él se encuentra con los actores con sus pares y en ese único momento que él no le dice yo soy el Quijote la mancha que haciendo esto que voy a salvar el mundo habla como de Quijote ¿qué tal? ¿cómo les va muchachos? ¿está todo bien? y después se van los tipos y luego otra vez es el personaje ¡oh! Sancho todavía nos queda mucha tarea por hacer y cuando muere también terminó la historia ya la obra ya se hizo ya todo y ahora hay que morir como tranquilo como Quijote la Dulcinea imaginativa y una pobre campesina no tenía ningún atractivo y él la ve y él como personaje maravilloso motivadora de todas las cosas ella se llama Dulcinea por eso señaló por ahí nació nació el año que el año de aniversario de los 400 500 años o 400 el ejemplo el ejemplo ese de la reina es Gogol en 1836 sí 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 pero no pues sí que lo encierran bueno pero esa creerá sí sí pero la reina de España la respetaba tiene ese conflicto que cree que una mujer va a ser reina de España sí sí tiene que solucionar ese problema la solución es ser el mismo ahora por eso porque es difícil la labor del actor que no es un loco para echarle cara si trasciende determinado límite por eso que no es aconsejable el teatro para personas que están enfermas porque hay muchos psicólogos que le dicen a la repaciente sí todos me viene a hacer teatro y ahí tenés un problema se te siente una persona eso nos ha pasado nosotros como estudiante de teatro al mes se quiso suicidar sin embargo se reía todo el tiempo todo el tiempo ¿quién me la mandó? no sabía yo no me la mandó a mí le dijo a ella tiene que hacer teatro andá con Raúl que no sé qué me pasó a mí con Manu 6 meses ensayando y a 20 días del estreno le he dado un ataque de pánico y no quiso saber nada más de él bueno y sobre todo los cursos yo pregunto a las alumnas adultos que tengo y el 70% lo manda el psiquiatra las otras son viudas y otros jubilados que no saben qué hacer con su vida esos son mis alumnos sí, 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 sí lo entienden en el tiempo como la memorización de un texto soltarle pasaba bien a conocer bien sí, hay que eludir eso cuando uno detecta eso tiene que ahorrarse problemas porque no va a solucionar ningún problema totalmente y va a ser por el primer día de tiempo no hay hay lugares para ellos y hay un tipo de teatro que se hace con esa finalidad psicodrama está para ellos igual es peligroso no es no recomendar no, yo digo lo mismo no recomendar el psicodrama el teatro no es bueno porque no está chicas, por favor pongan su su nombre y su una forma de comunicarnos claro son la única de ojalta oye, podemos aprovechar esto para abrir un poquito el círculo y así para que no hagas dos un poquito un poquito un poco más aquí podrán todos mirar mirar que tiene la casa si necesitamos fotografías ¿cuántas fotografías? ¿cuántas fotografías? ¿tú crees en que usted también? ¿tú? no ¿tú? 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 para el chiquito también porque nosotros alucinébamos bien para la chiquita participaban todos los ensayos tomaban notas claro no se animaba a decirle a los actores lo que pensaban pero pensaban y para ellas también ¿cuántas serían? levanten la mano a ver, levanten la mano los que no tienen texto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete ocho ocho ¿cuánto sale cada uno? no sé sale la hoja cincuenta pesos yo o sea que son cuatro estos víctores son cientos pesos no, cincuenta ahora el texto lo tienes tú lo tengo yo escuchá escuchá mirá lo que pasó ayer decíle que no, 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 es ese ah, eso me decía que por favor se vea que salga bien no, 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 yo voy bueno, escuchen a seguir avanzando en esto porque se nos va el tiempo las chicas vinieron haciendo un esfuerzo que les agradezco porque vienen por allá de Santiago ¿no? sí lejos ¿qué vinieron? ¿qué vinieron? no no entonces después que nosotros tenemos el super objetivo de la obra y de los personajes vamos a trabajar la segunda etapa que sería según están en la que y según lo que se enseña en Rusia el análisis activo de la obra activo es decir donde empieza a intervenir también el cuerpo el cuerpo está analizando la obra no solamente la mente y ahí nosotros hacemos el trabajo de estudios que se llama no improvisación no utilizamos utilizamos como el remate final que el actor está haciendo cuando domina completamente su papel y le agrega cositas al mismo va creando esa es la improvisación como en la música como en el jazz nos pasa ahí con la de otra vez Fausto que es una obra que lleva no sé 600 representaciones pero jamás veo la misma obra exacto así tiene que ser así tiene que ser allá ves contigo ese vaso que rompieron y cómo empiezan a resolver la situación e improvisar porque eso nunca estaba no estaba marcado ni nada se conectan también ya los dos que logran esa parte de de la trascendencia de improvisar esa situación hay que tenerlo como una premisa es decir nosotros aceptamos que no somos todos los días igual que el día anterior aceptamos eso parece que es natural porque pasaron cosas de ayer pero no lo aceptamos para el personaje o sea si nosotros cambiamos también el personaje puede tener una cosa nueva una cosa rica que no tenía en la función anterior si no hay el peligro de que las funciones sean todas iguales y ahí como que se queda estancada ¿sabes? todo está todo bien pero no tiene vida le falta eso ese plus que nosotros le estamos dando es muy importante en toda esa esa historia del teatro ruso la de Mikhail Chek con ese aspecto fue el gran improvisador pero por ejemplo ponen un ejemplo para decir de qué manera podía improvisar él de repente tenía un conflicto con alguien agarraba esta silla revoliaba la silla y salía solo eso como la bofetada le salía solo eso pero él colocaba la silla en el mismo lugar que estaba antes ¿por qué? porque sabía que iba a venir un personaje que se iba a sentar eso era parte de toda la la partitura de la obra de las acciones o sea no violaba nada hacía un gesto que le salía y quedó muy sorprendido con ese personaje con ese actor maravillado maravillado esa capacidad de improvisar él no había nunca hacía una función igual entonces ese es el ideal respecto al tema entonces segunda etapa análisis activo de la obra y el papel ¿cómo se hace eso? se divide a veces la obra está dividida ya por escena ¿no? a veces no el director tiene que lograr dividir esas secuencias ¿está? y entonces trabaja en general lo que yo hago con una obra grande es seleccionar las escenas más importantes yo le llamo porque es una palabra rusa que acá sería en el que se usa acá en América Latina porque viene de Francia el proyecto ensartar ¿verdad? en el ruso es el chaliz se ensartan los trozos de cordero en Rusia ¿no? acá se puede hacer como es entonces hago el proyecto de todas las escenas más importantes y trabajamos esas prioritariamente de tal manera que si esa escena la viera al público entendería la esencia de la obra el super objetivo estaría claro ¿no? o sea perderían muchas cosas por algo la que tiene 10 escenas yo estoy haciendo 5 la que tiene 20 yo estoy haciendo 10 ¿no? pero priorizamos eso en términos generales priorizamos las escenas más importantes más trascendentes ¿qué hacemos? ¿cómo vamos a hacer bajamente? y nos ponemos de acuerdo analizamos director con actrices actores lo que sea ¿qué ocurre en esa escena? ¿cuál es el acontecimiento principal? ¿cuál es el conflicto principal que tiene esa escena? nosotros le decimos los quiero ¿no? los quiero ¿cuál es el quiero principal? ¿qué es lo que quiere cada personaje? ¿qué quiero? ¿y para qué lo quiero? ¿y por qué lo quiero? ¿pero qué quiero? si yo entro en escena entro con un objetivo es un quiero quiero tal cosa ¿no? entonces nos ponemos entonces nos ponemos de acuerdo en que quiere esto quiere aquello todo es importante hasta los quiero pequeños me quiero sentar pero no encuentro sillo ¿no? es un tema que hay que revelar esa acción ¿no? hasta los quiero quiero no sé me entregue el dinero que le preste pero no entro dame la plata escríbese en general puede ser que sí pero la razón es que no que haya toda una cantidad de acciones y de quiero previos quiero ver cómo estás si te voy a pedir la plata que me prestaste a ver qué ropa tenés o sea hay más de un quiero en cada semana sí sí pero hay un quiero principal exactamente exactamente ¿no? pero hay que detectarlos todos ¿no? a veces incluso hasta un personaje pongo un ejemplo el asunto era que la obra empezaba con una señora que le tocaba en la puerta pa 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 la señora abre la puerta y había otra señora que quería entrar tenía muchos propósitos para que quería entrar a esa casa y le decía mire señora usted no va a poder dejarme pasar hay un frío tan grande necesita nada más que me dé un vasito de agua y no sé qué y la verdad que no sé quién yo le dije a la actriz que es muy buena hasta que tú no le creas no la dejes entrar y la otra como una vez ¿sabes cuántas veces tuvo que tocar? ocho veces para que tal abría la puerta la puerta nada más porque dijo la verdad pero la otra creía que justamente con la puerta y decir el texto ese señora me deja pasar porque eso estaba relacionado con una cosa terrible que pasa en esa obra ese personaje que entra y logra que le abran la puerta una mujer que muy desconfiada incluso la que abre la puerta se apodera de la casa esa es la historia de la obra entonces como hasta la manera de golpear es importante todo es un subtexto todos sabemos y todo lo que supimos sufrir la represión yo muchas veces me pasa eso como golpean mi puerta siento que puede ser la represión vivimos en democracia al punto que me enoja muchísimo y le he dicho a la gente cuando me golpean así o me tocan el timbre así ¿qué pasa contigo? ¿te venían tratando de violar o qué? para que me toquen la puerta así eso le he dicho a hombres pero me han superado en eso de tocar el timbre tocar el timbre tocar el timbre pero es producto de mi psicología de mi recuerdo emocional de cuando te tocaban la puerta así ¿qué es esto? esto no es un amigo un milico claro un milico ya tenías que empezar a salir disparando por el fondo o por donde por abajo lo que tuvieras preparado así todo depende entonces en esas escenas que nos ponemos de acuerdo en lo que quiere cada uno tienen que hacerla desde ustedes mismos no personajes ustedes colocados en esas circunstancias eso es el dato yo tengo que ver que tú estás comprometida tú con ese problema que tiene tu futuro personal tú no sos el personal solamente un genio podría ser un genio si no sos un genio estás haciendo el proceso hacia un personal eso eso es el como si sería el como si están todos los elementos del sistema pero es fundamentalmente ese ¿por qué? porque uno digamos tiene que trabajar con uno mismo ¿cómo actuaría yo? si estuviera colocado en esas circunstancias ¿no? y la otra que también es válida la resta pertenece a Bastango ¿en qué circunstancias yo actuaría como actúa el personal? ¿en qué circunstancias? a veces por ejemplo en el caso de que tiene que matar a alguien o no sé cosas así preguntarse para uno mismo porque son situaciones extremas pero la propuesta está aquí como si fuera es decir en realidad es comprometerse personalmente con las circunstancias del personal es apropiarse de las circunstancias del personal lo que hace el actor es apropiarse las circunstancias están escritas en la obra hay que trabajarlas conocerlas profundizarlas y después apropiarse en mi vida en mi vida son mis problemas los vivo como tal hasta que eso yo no lo veo como verdad no podemos avanzar porque no me interesa el dibujo que me hagan incluso muy importante para las chicas sobre todo que han estudiado no quiero saber que se aprendan el texto antes es muy malo saber el texto de entrada ¿por qué? porque ese texto entra mecánicamente y ya te queda fijado como una manera de decir las cosas sin saber lo que estás diciendo ahora cuando tú sabes lo que pasa en la escena que es lo que tú querés y lo que no querés entonces cuando aprendes el texto incluso es más fácil y ya sabes cómo lo vas a decir cómo te va a salir porque le vas a decir el subtexto al otro al perteneo no el texto yo creo que el lema de toda la escuela de teatro tendría que ser acá no te vamos a enseñar a actuar el texto te vamos a enseñar a actuar el subtexto y todos los estudiantes dirían ¿qué quiere decir eso? ¿cómo? yo quería que era actor en texto bueno si te quedas vas a comprender esa sería la meta de una escuela de teatro que el actor actúe el subtexto el que actúa el texto no alcanza le da información al espectador solamente y toda la otra como dice una frase cualquiera entonces tomen un señor que entra ahí dice buen día diganlo de todas las maneras uno que viene a cobrar una deuda uno que quiere participar en el taller uno que viene a matar a alguno uno que viene a sacar a su novia que no quiere que esté acá porque es celoso y en los buenos días pasa distinto hay que tener el oído educado para poder detectar el subtexto eso es la importancia de diferenciar oír de escuchar hay una diferencia grande nosotros muchas veces empleamos la misma palabra yo puedo oír muchas cosas pero no escucho y habrá pasado a ustedes muchas veces en la vida los padres con los hijos por ejemplo hablamos yo trato de escuchar pero a veces algún día no estoy escuchando al otro día ella me va a decir te lo dije ayer que me lo hicieron dijiste que cosa te dije en tal momento estabas sentado ahí no no me escuchaste y lo mismo hacemos por ejemplo no queremos escuchar hacemos la parodia que problema si la verdad que es un problema pero en realidad no estamos escuchando estamos tratando de darle al otro la idea de que lo escuchamos para eludir el tema pero en el teatro no puede ser así en el teatro tienen que escucharse y todos los que están en escena tienen que tener un quiero tienen que escuchar y tienen un comportamiento con relación a lo que está ocurriendo salvo que las obras me indiquen otra cosa que son espacios aislados distintos pero en general necesitamos una obra de 4, 5, 10 personajes hasta el último tiene que estar comprometido con lo que está pasando con la protagonista tiene que estar muy claro cuál es su posición ante eso a favor en contra está con uno está con el otro o quiere irse o lo que sea pero tiene que tener eso por más que esté allá en el punta supuestamente nadie lo va a mirar lo miren y de repente están mirando a los protagonistas miran para allá y ven a este que está papando mosca y se viene abajo en la escena por uno que no está ya no es lo mismo entonces este trabajo es muy importante no eludirlo que no eludirlo no pasar por alto ese proceso de que uno tenga que hacer lo que se llama un estudio un estudio sobre cada escena cuando uno el director se da cuenta de que es verdad porque se hace el estudio se sientan de vuelta en la mesa nos sentamos analizamos de vuelta ¿qué pasó acá? si quiero me perdimos eso no lo hice está claro que no me escapó hay que hacer la de vuelta hasta aquí llega un momento bien está perfecto muy bien aprendete la letra ahora sí porque tú sabes lo que quieres ya lo viviste en carne propia con tu cuerpo todo y si lo que quieres te duro las es no